Aleluya Jesucristo es la fuente ¿Dónde se lava Toda mi alma Adelante agrupación Aleluya Así que la vamos a invadir Justamente con la agrupación Presencia del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Jesucristo es la fuente ¿Dónde se lava Toda mi alma? Toda mi alma ¿Dónde se lava Toda mi alma? Toda mi alma Por siempre vive Por siempre vive ¿Por qué? Porque Por siempre vive Tu voz nos llama Para salvarnos Para salvarnos Aleluya Aleluya ¿Dónde se lava ¿Dónde se lava? Toda mi alma 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 Para salvarnos ¿Por qué? Por siempre vivir Su voz nos llama Para salvarnos Aleluya Bendice la vida a la hermana que de mí Me apale Bendícelo Así te alabo con todo mi corazón Así te alabo Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Bendice la vida a la hermana que de mí Gracias.